La música romántica Vamos a ver como suena Masterboy en esta noche Vamos a bailar un tema que lleva por nombre nada más y nada menos En la grabación del disco compacto La grabación de la noche, disco volumen 2 Llenan los tambores Masterboy Escucha Suena Masterboy Suena Masterboy 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 El famoso Ló Así te ves mejor Cuéntelo ese pequeño garcía Vamos a ver Son los paquetines Cuéntate Escúchame Cuánto te extrañe mi vida Cuánto te extrañe cariño No te marches por favor Nunca más Bésame Otra vez Y esos veces que decían Lo mucho que me querías No te marches por favor Esa no Los paquetines Vamos a bailar Y esos veces que decían Y esos veces que decían Y esos veces que decían No te marches por favor No te marches por favor Nunca más Esa no Esa no Esa no Porque Y esos veces que decían Y esos veces que decían Y esos veces que decían Ya no podré vivir Si te marchas de mi lado Otra vez Esta noche Mi hermano Zapato En Salapa No para el Zapato Siempre va a ser Esta noche es famosa Barbarita y Sauro Mi hermano Juanito Primo Sin Amor Garzante que se la pasa Allá Viendo de Chapulte El famoso Leo Esco El bros El burro Cuánto te extrañe No para el Forza de Ganar Te extrañe cariño No te marches por favor Nunca más Bésame Otra vez Esta noche Vamos a ocho Y esos veces Vemos el amor De Sol No mucho que me quiera No te marches por favor Nunca más No te marches por favor Y dice Más de vos De Alfredo Méndez Ya no podré vivir Marchas de milagros Más caricaturas Podré seguir Si te escapas Esta noche La gran obra No podré vivir No podré vivir No podré vivir No podré vivir Ya no podré seguir Si te escapas Vamos a más de hoy caballeros Otra vez Espón Mi villano favorito Primo sin amor Se va Mi pequeña Mari Niñas y gremas Aboniza para ustedes Damas y caballeros Continuamos hoy Más de hoy De Alfredo Méndez Esta noche saludamos A Sonido Mr. Chucky Mi hermano Hoy nos acompaña Recordando mi llanta ¿Cómo te dijeron carnal? Hojitas bonitos ¿No? Porque si le pongo más Me voy a ver así Como que muy puto Mejor así lo dejamos Bueno para mi hermano Mr. Chucky Es el segundo Garto Luca Y sigue Vamos y caballeros Pues estamos contentos Estamos felices Pero la verdad De mi parte Me siento un poquito Así como que aguitado Porque Una vez más Lo recalcamos Una vez más Nuestras Nuestras máximas condolencias A toda la familia De Constelación 82 Nuestras máximas condolencias Porque bueno Sufrieron un accidente Y de verdad que Hay una persona Que falleció Estamos totalmente Condolinos Pero bueno Estaremos haciendo Todo lo posible Por trasladarnos Allá Hasta sus oficinas Y platicar Y apoyar Porque entonces Se trata como Veraderos poblanos Los poblanos Así somos siempre Con la mano En el corazón Siempre apoyamos Y bueno Y bueno Hoy quiero dedicar Un tema para todos Ustedes Gracias por confiar En más Servoy Gracias a todos Los publicistas De la ciudad De Puebla Gracias a Protecciones Raúl Por su confianza Una vez más Y gracias A todo el público Hermoso Que en esta noche Nos está acompañando Vamos a proyectar Un temita Damas y caballeros Y después de ese tema Después de este numerito Le vamos a dar Prioridad A mi grande hermano Que nos está acompañando Sonido Es un estar ¿Cómo no? Oscar Martínez Se nos está acompañando Así que damas y caballeros Vamos a cerrar El disco Gracias a todos